Bien, son ya las 8 y 7 minutos, Dinochka, importante reiterar el sondeo interesante que tenemos hoy en el plano internacional para horas del mediodía. Les leo brevemente, ¿cree que el gobierno de México logre recapturar al Chapo Guzmán? Usted responda uno, si su respuesta es sí, mientras que si su apreciación es negativa, responda no. ¿Qué más nos tienes, Dinochka? Bueno, Guadalupe, ¿qué te puedo decir? El tema del agua sigue dando que hablar. ¿Sabías que esta es la cuarta crisis que enfrenta el gobierno del presidente Juan Carlos Varela en solamente un año de su gestión? Y el tema, más que nada, preocupa muchísimo porque tiene que ver, sobre todo, por falta de mantenimiento. Los funcionarios realmente están cumpliendo con estos protocolos para garantizar que los ciudadanos tendrán agua y que no sea, por lo que se ha llamado, desidia de parte de quienes deben garantizar que se ejecute todo el proceso para que esto sea posible. De hecho, Guadalupe, el tema de la potabilizadora que se afectó y que dejó a 250 mil personas en Panamá Oeste sin agua, es algo que lo maneja directamente la gente de la ACP, que también son temas que van saliendo ahorita y que vamos viendo que de repente no tiene algo que ver directamente con el IDAN, sino con la gente de la ACP. Pero bueno, el tema también del agua, según lo que se habla, el 25% se puede recuperar de aquí al resto del día, sin embargo, se habla que la crisis puede continuar hasta el día jueves, según las últimas informaciones que tenemos en estos momentos. Pero veamos qué fue lo que se estuvo preguntando en redes sociales y qué opinaba la comunidad tuitera sobre la crisis del agua. ¿Cómo el gobierno del presidente Varela puede concretar el plan 24-7 en la distribución de agua? Veamos qué nos contestaron. Confucia de la Vita nos dice, ¿con decisión, trabajo y cero politiquería? Veamos la siguiente respuesta. Didimo Sierra nos comenta, no tiene la menor idea. Eli, bueno, Eli fue una de las personas que estuvo muy activa ayer en redes sociales, más que nada porque ella vive en la zona. Exacto, el mantenimiento pésimo para esta potabilizadora es evidente y el colmo es que dicen, no pensamos que fueran tantos días. En la cuenta de Frenad Eso aparece este mensaje, no faltará quienes utilicen la crisis de agua en Panamá Oeste para pedir privatización del IDAN. A esto juega el gobierno. Y bueno, Guadalupe, esto es lo que está circulando ahorita mismo en redes sociales. Sí preocupa muchísimo porque, recuerda, esta fue una promesa de campaña del presidente Juan Carlos Varela 24-7 y pues definitivamente a un año realmente quién está entorpeciendo que pueda ser posible que se lleve agua de calidad a todos los panameños sin este tipo de problemas, Guadalupe.